Los amigos, las empresas, la familia tienen ahora el más hermoso y atractivo resort para pasar días inolvidables. Llaverías de Calicanto, un fantástico resort republicano, el centro de eventos ideal para fiestas y despedidas de fin de año. Gran piscina en un acogedor entorno en arriendo diario de lunes a viernes. Sábados y domingos, recepción de bienvenida con aperitivo en Hotel Boutique Calicanto. Recorrido por la parroquia del pueblo, hoy Monumento Nacional, y por el viejo tambo incaico. Déjese acariciar por la fresca brisa del campo y deje en nuestras manos su fiesta o días de descanso. Háblenos al teléfono 78 49 47 73. Pelarco, Remanso Campestre e Histórico. Cancerveros del Ayer. Correo electrónico turismopelarco arroba gmail punto com.